Cuando caliente el sol, aquí en la plancha Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando caliente el sol, aquí en la plancha Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol Aquí en la playa Cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando caliente el sol, aquí en la plancha Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco Oh, 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 oh Cuando caliente el sol 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 Oh, 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 oh Cuando caliente el sol Regresamos en un ratito, señores Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias